La falta de dientes es un problema grave de salud bucal, causa molestias y compromete el bienestar y la autoestima de una persona. Por eso, Sorri Fácil les da una gran oportunidad de recuperar la confianza y tener una sonrisa natural con una nueva jornada de implantes. Nadia estuvo con el doctor Nicolás Perdomo, especialista en implantes en clínica odontológica Sorri Fácil, para contarnos un poco más acerca de la prótesis sobre implantes. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Desayunos. ¿Cómo te va, Nadia? Muchas gracias por la visita. Contento de que estés acá, con ganas de contarte un poco sobre los tratamientos que tenemos para ofrecerles a los pacientes que se contactan con nosotros a través de Desayunos Informales. Queríamos saber, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la dentadura postiza, digamos lo que se nos viene a la mente en el vasito de agua, y las prótesis sobre implantes? Esa es una de las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes cuando vienen a la clínica. La prótesis completa, la de toda la vida, es una estructura que se apoya sobre la mucosa. Por lo tanto, tiene un paladar y un franco vestibular que tiene una extensión muy grande para poder tener soporte. Esto le genera un montón de dificultades al hablar, al masticar, para poder sonreír con confianza. Por lo que se buscó solucionar haciendo una prótesis que sea fija al maxilar. La prótesis sobre implante es una prótesis que repone solamente las estructuras dentales perdidas y si faltara algún poco de estructura ósea, también puede ser. Se anclan al implante a través de distintos dispositivos que se colocan en el hueso en una cirugía que es muy simple. Y de esta forma, el paciente queda con el paladar libre, puede sentir la temperatura de los alimentos, el sabor y la confianza de tener nuevamente los dientes fijos, ya que los implantes dentales son la mejor forma para recuperar las piezas perdidas. ¿Se lleva un implante por cada pieza dental que se va a reponer? Bueno, eso es un mito. Cuando hacemos una prótesis sobre implantes, hay un montón de factores que van a determinar cuántos implantes necesitamos para dejar esa prótesis fija. Habitualmente se colocan entre un mínimo de cuatro y hasta seis implantes por maxilar, dependiendo, como te decía, de un análisis que se tiene que hacer minucioso de ese paciente para determinar el largo del implante, el ancho, la cantidad, el tipo de conexión y de esa forma obtener el mejor resultado para que pueda tener los dientes fijos nuevamente. ¿Hay algún tipo de contraindicación para los implantes o hay algún tratamiento que sea más adecuado? Para reponer piezas que se han perdido no hay ningún tipo de solución que sea mejor que los implantes dentales. Y los implantes dentales en sí no tienen ningún tipo de contraindicación. Sí existen pacientes que tienen de base alguna enfermedad o están pasando por alguna circunstancia puntual en donde hay que hacer un análisis minucioso y determinar si en ese momento pueden colocarse implantes dentales, si hay que hacer algún tipo de procedimiento previo o hay que hacer una interconsulta con el médico para poder realizar ese tratamiento. Por eso es fundamental que todas las personas que piensen en hacerse implantes dentales se hagan un diagnóstico con un equipo que sea multidisciplinario. En Sorri Fácil, además de contar con una estructura diferenciada, tenemos un equipo de especialistas que se encargan de hacer un diagnóstico que sea adecuado a la medida de estos pacientes. Si hay alguien que está viendo y justamente se pregunta si puede hacerse un implante, ¿ustedes ofrecen todos esos estudios o hay que hacerse algún estudio fuera de la clínica? Cuando el paciente viene a la clínica va a hacerse ese examen clínico con los especialistas, como yo te estaba comentando, pero también los estudios para clínicos. Contamos con tomógrafos, que es fundamental a la hora de hacer un diagnóstico de implantes para saber la cantidad y la calidad del hueso que tenemos para colocar ese dispositivo que te comentaba. Entonces, una vez que el paciente entra en tratamiento con nosotros, no solamente va a hacerse todo en el mismo lugar, va a ser una propuesta el primer día que viene a la clínica con total certeza, sino que además el procedimiento tanto quirúrgico como de rehabilitación y de laboratorio se hace todo, absolutamente todo dentro de la clínica. Vamos a recordar cuáles son las jornadas, qué días son y en qué horarios las jornadas de implantes. Este mes, para los pacientes que quieran realizarse una prótesis sobre implantes o implantes dentales para reponer la ausencia de uno o más piezas dentales, puede venir la jornada de implantes que se va a desarrollar el 19, el 20 y el 21, sábado con horario extendido hasta las 18 horas, para que puedan realizarse un diagnóstico sin costo, tanto los estudios clínicos como los paraclínicos, y aprovechen descuentos especiales que ofrecemos durante las jornadas y una financiación que va a ser adecuada a la medida de cada uno de los pacientes para que no hayan más excusas y puedan volver a sonreír con confianza atrás del tratamiento de implantes en Zorrifácil. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Gracias. Gracias.